¿Sabías que adultos mayores de 60 años tienen mayor riesgo de ser contagiados por coronavirus? ¿Y si este virus se presenta en su sistema, la probabilidad de que fallezcan es aún más alta? De acuerdo con estadísticas, se puede observar que adultos mayores de 80 años pueden contraer el coronavirus teniendo repercusiones hasta en la muerte. En las estadísticas vemos que a partir de los 60 a los 69 años, el 3.6% de casos contagiados por coronavirus termina en la muerte. De ahí, las estadísticas elevan hasta los 70 y 80 años de los adultos mayores. Por ende, esta enfermedad ha ido en aumento, así como la probabilidad de casos mortíferos en los adultos mayores. Estos datos provienen de la primera ola de infecciones provenientes de Wuhan, China, donde ahí se incubó el virus. Actualmente, los casos de coronavirus en nuestro país han ascendido hasta los 26 casos. Yo soy Daniela Hernández y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba contrapeso C o contrapeso ciudadano. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!